Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, después de mucho tiempo, estamos en Tower of Hell porque voy a pasar una torre que tiene los mismos niveles que mi edad, o sea, 15 años, jeje Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esto, gente Espérense, así no es, así no es Entonces, comencemos Bueno, cambié de torre y creo que fue una mala decisión ¡Oh, la madre! Este es un nivel nuevo, ¿verdad? No, está hermoso, gente Yo dije, ¿y esto cómo se pasa? Y salté y volé ¡Wow! No, no, espérate que me voy a caer Espérate, ¿y aquí cómo? Gente, ya no doy ¿Qué se supone que hago aquí? ¡Ah! Yo pensé ya había mejorado en Tower porque estaba jugando unas partidas y se me hicieron fáciles Pero me doy cuenta que no, ¿por qué? Porque yo no puedo pasarlo, ¿saben? O sea, no sé qué me pasa, pero no puedo ¡Vean, vean, vean! Es que se supone que debería poder, pero no ¡Ah, ya! No sé qué hice, pero se lo... Le estoy empezando a tener un amor-odio a este nivel Porque esto de volar es hermoso, ¿saben? Creo que es el único nivel donde vas a volar Y un odio porque, no sé, porque sí Es que se demora mucho en subir, mira ¡Ah! Por cierto, si se preguntan por el coco Lo conseguí en un directo gracias a una suscriptora Que nos guió por todo un mapa de un juego para obtener este coco ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me estoy cayendo? De verdad que no sé Bueno, admírenlo Se llama Vitacoco Es que literalmente el juego se llama Vitacoco, Play, Nisequeo O algo así, gente No sé, creo que este evento ya estaba desde hace tiempo y lo volvieron a reactivar O no sé, pero se me hace conocido el coco Realmente no estoy segura ¿Pero qué les parece, gente? Combina perfectamente con mi avatar, ¿saben? Igual no creo tenerlo todo el tiempo De pronto y lo cambie en algún momento No lo sé, quién sabe A ver, este nivel me está costando demasiado O sea, al primero ya lo logré pasar Pero este por alguna razón y lógica no lo puedo pasar ¡Ay, por fin! Mira, hablar mal de los niveles Si es bien para tu salud ¿Qué? Si es bueno para tu salud Dios mío A ver, aquí caminemos Salta Bueno, si se preguntan por qué me cambié de torre Es porque, no sé Siempre la voy a cambiar porque me estresé mucho Creo que va a pasar lo mismo de siempre Que es que si sigo, cambio y cambio de torre No voy a pasarla nunca Pero pues ¡Ay, Dios! Yo antes pasaba este nivel re fácil Bueno, no Esta no la voy a cambiar Tengo que mínimo llegar, no sé Hasta el nivel 6 O no sé cómo se diga esto Hasta la sección 6 Siento que la cámara lock on Es la que me está afectando mucho Pero es que ya me acostumbré a ella Así que no la puedo soltar ¡Ay, no! A ver, espérate Espérate Ahí, muy bien Ahí, muy bien Perfecto Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos ¡Ah! Casi me caigo, Dios mío Casi me caigo Ok ¿Qué pasó? Bueno, después de como 5 horas Intentando pasar el otro nivel Creo que por fin lo logré Espero no caerme porque No sé cómo lo logré, sinceramente Espérate No vaya a estar dando vueltas como tonta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya está No sé Yo no sé qué tengo con Tower of Hell Tower of Hell Tú eras mi juego favorito Yo te quería tanto ¿Por qué me haces tanto daño? A ver, espérate 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 Vamos a pasar esto En vivo y en directo A ver A ver Vamos Ya me estresé Ya me estresé 5 minutos después Voy a hacer Si me caigo o me muero Termino el video Ok, empecemos desde ahora Voy a ir lento para pues No morirme tan rápido Está bien, voy a ir lento Pero seguro Yo creo que si Si me reto de esa manera No me voy a morir tan rápido Míralo Míralo Es que ya lo estoy pasando Como si fuera la cosa más fácil del mundo Creo que esto debe decir No me voy a ir el que es No me voy a ir No me voy a ir Bueno, madre